y buenos días comunidad de youtube les ruego nuevas informaciones acerca de helio 4 bueno pues helio 4 tal y como fue presentado en la conferencia de prensa de microsoft en el air race 2012 se trata de un extracto de la campaña que muestra algunas armas conocidas y otras nuevas además de los enemigos principales que todo fanático anticipaba los forró negros y bueno también les traigo la el análisis de la imagen que pues está en pantalla en el cual pues como estarán viendo primero observen la y detallen la para que en unos momentos se pueda visualizar pero mientras sigamos hablando de acuerdo con la historia hace casi cinco años han pasado desde los eventos de helio 3 ahora en el retorno a rinfal de master shift y la inteligencia artificial bueno pues ahora va el análisis de la imagen en el cuadro rojo se muestra un tanque o un escorpión muy modificado o sea muy bueno y un huarto luchando o combatiendo contra dos ghost esto nos dice que podremos que el escorpión volverá el huarto lógicamente y los ghost pues obviamente igual pero los gols se ven muy mejorados igual que el escorpión y el huarto en el huarto puedes puede que se vaya a modificar bueno de mi parte esto es todo soy emil 1801 hasta la próxima los veo en live soy general renin mi gamer tag hasta la próxima adiós